Puedes que me deje llevar Quiero ser tu perro fiel Tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás A ver qué me dice después Un pal de aso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Un pal de aso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Acércate y verás Que no sé cómo hacerlo peor Te pasito el pedo muy mal A ver qué me dice después A ver qué me dice después Hago casas de canto Ayer me voy hasta el lugar Pero no me levanta ni Dios A ver qué me dice después Un pal de aso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Un pal de aso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Un pal de aso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Un pal de aso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Un pal de aso y me tiemblan los pies A ver qué me dice después Un pal de aso y me tiembla A ver qué me dice después Un pal de aso y me tiemblan los pies Un pal de aso y me tiemblan los pies Un pal de aso y me tiemblan los pies ¡Suscríbete al canal!